Pero al día de hoy no es el único que desarrolla el lenguaje. Entonces, ¿cuál es el presente de Java? Java como lenguaje de programación fue teniendo todas estas evoluciones, pero como todo en computación, las cosas van cambiando. ¿Qué cosas han cambiado desde ese entonces? Primero, los smartphones basados en Java Micro Edition ya no existen. BlackBerry quebró, Pan quebró hace tiempo, los teléfonos Sony Ericsson ahora la mayoría se basan en Android, que tiene cierta relación con Java, lo vamos a hablar más adelante. Pero eso ya desapareció. Según el uso de Java en los navegadores web, también ya desapareció. Ya es muy raro que las personas a nivel profesional programen Applets y de hecho los navegadores web ya no tienen soporte para Applets. Existen muchas aplicaciones que usan versiones especiales de Firefox para dar soporte a Applets, pero el consenso es los Applets están muertos y de hecho los Applets van a desaparecer a partir de Java 17. Ya no se pueden usar. Cayeron los smartphones, cayeron los teléfonos, perdón, cayeron los teléfonos, cayeron los navegadores web, nos queda el backend. El backend es donde Java brilló, principalmente por la máquina virtual de Java. Entonces, independientemente de los lenguajes de programación que a ustedes les gusten, una de las cosas que todo mundo reconoce del ecosistema de Java es la importancia de la Java Virtual Machine. Fue la primera en demostrar a escalas comerciales que es posible tener una máquina virtual que interprete código compilado intermedio y logra velocidades que otras plataformas todavía no pueden lograr. Si comparamos lenguajes de programación basados en máquinas virtuales, como por ejemplo JavaScript, Python o la JVM, la JVM la mayoría del tiempo es más eficiente, es más rápida. No necesariamente usa menos memoria, pero sí es más rápida. Entonces Java continúa brillando en el sector del backend y es el lenguaje número 1 o 2 o 3, dependiendo el ranking que ustedes vean. Si yo les muestro, por ejemplo, el ranking de IDC, dice 1. Van a decir, Víctor, pero si yo veo el ranking de GitHub, dice 3. O si veo el ranking de IDC, dice 2. Yo suelo quedarme con la frase Java es el lenguaje número 1 o número 2 o número 3, dependiendo el ranking que vean. Y durante estos 26 años hizo algo bien importante. Creó una comunidad de usuarios bastante robusta. Entonces es fácil encontrar programadores Java porque un montón de gente lo ha utilizado durante 26 años. Por ejemplo, en Guatemala, si ustedes quieren contratar programadores Java, es fácil encontrarlos porque sé que por lo menos de las 11 universidades que tenemos, 5 o 6 tienen un buen contenido de Java como lenguaje de programación porque es muy bueno para enseñar programación orientada a objetos. Que la comunidad sea robusta, entonces provoca un ecosistema robusto. Pero los tiempos van cambiando. Entonces, algo que no le gusta mucho a cierto sector de la comunidad es que Java cambió la forma en la que lanza sus versiones. Ahora tenemos nuevas versiones de Java cada 6 meses. Entonces uno da un pestañazo y cuando se da cuenta pasamos de Java 8 y en septiembre vamos a estar recibiendo ya Java 17. Y sin dudarlo, yo puedo asegurarles que el mayor uso de Java como lenguaje de programación en este momento son las aplicaciones backend. Frameworks como Spring fueron los primeros en demostrar la forma correcta de desarrollar arquitecturas basadas en microservicios. Y de hecho Netflix, que fue el creador del concepto de microservicios o computación distribuida bien hecha, lo hizo utilizando Spring y Java como lenguaje de programación. Paralelo al backend, entonces nosotros tenemos la ingeniería de datos. Aunque la ciencia de datos, en su mayoría hoy se hacen lenguajes como R, como Python o lenguajes nuevos como Julia, Java sigue estando presente en la parte de ingeniería, principalmente por los proyectos de crunching o en otras palabras de procesamiento de datos. Plataformas como Spark, Storm o el mismo Hadoop a lo interno están programados en Java. Entonces cuando ustedes lanzan una instancia de Spark, una instancia de Storm, hay una máquina virtual de Java ejecutándose y generalmente se programan en Java, Scala, Kotlin como lenguajes de programación eficientes y sobre estas plataformas de datos se tienen lenguajes de programación flexibles. Entonces, aunque técnicamente ustedes no escriban siempre código en Java para ciencia de datos, sus plataformas de análisis de datos sí ejecutan una máquina virtual de Java. Entonces eso hizo de que existan usuarios importantes como Twitter o Spotify para mencionar dos importantes e incluso empresas latinoamericanas que aunque no usan Java directamente como lenguaje, sí lo usan como ecosistema para crear sus aplicaciones, como el caso de Nubank, que vamos a hablar en unos segundos. Acá Jonas tiene una pregunta. ¿Java pertenece ahora con la hora? La respuesta es sí y no. Java es particularmente tres cosas. Es un lenguaje de programación, es una serie de bibliotecas y APIs y es la máquina virtual de Java. La marca Java efectivamente pertenece a Oracle y Oracle es quien da el permiso de que ustedes puedan crear sus propias versiones de Java. Cuando Microsoft, Amazon, JetBrains y un montón de empresas más lanzan sus versiones de Java, tienen que pasar por un proceso para usar el nombre Java porque es una marca. Pero los proyectos que mencioné, como el lenguaje de programación, la máquina virtual de Java y las bibliotecas que conforman Java son un proyecto de software libre que se conoce como OpenJDK. Entonces, se los voy a mostrar en este momento. Como les comenté, esta es una sesión interactiva y espero este tipo de preguntas. Si ustedes se dirigen a OpenJDK.java.net, ustedes van a encontrar el código de Java y de hecho hay distintos proyectos donde hay distintos participantes que crean lo que nosotros conocemos como Java y dentro de OpenJDK se encuentra explícitamente dicho que Java se encuentra bajo una licencia GPL y es estrictamente software libre. Entonces, ¿qué implica? Oracle apoya el proyecto OpenJDK. Otras empresas también contribuyen en OpenJDK y hay distintas empresas que producen sus propias compilaciones de Java. Si el software que ustedes tienen exige tener una máquina virtual de Oracle, no tienen de otra. Están obligados a usar la de Oracle. Pero si tienen otras necesidades y necesitan otras máquinas virtuales de Java, las máquinas virtuales son intercambiables. Entonces, para hablar al respecto, yo hace algunas semanas publiqué un post al respecto donde nosotros tenemos los distintos sabores del estado de Java que podemos utilizar. Entonces, lo pueden buscar directamente en mi blog, pero aquí yo voy a hacer un énfasis en las versiones de Java que existen. Este es el gráfico que estoy buscando. OpenJDK es un proyecto de software libre, Oracle toma el código de OpenJDK y lo compila. Cuando descargan la máquina virtual de java.oracle.com, es la compilación de Oracle y les va a cobrar por soporte. Si descargan la versión de Red Hat, Red Hat les va a cobrar junto con Red Hat Enterprise Linux el soporte. Pero así como existen versiones donde el soporte es pagado, no el código, sino el soporte, existen versiones libres que la comunidad compila. Y algunas de las versiones más importantes, por lo menos en el orden que yo he visto que destacan, el más importante sería Adopt OpenJDK. Tenemos otras como, por ejemplo, Red Hat que produce su propia compilación de Java y las que yo considero más famosas, la de Microsoft y la de Amazon. Entonces, contrario a lo que pasaba en el pasado, hoy Microsoft toma el código de OpenJDK, compila OpenJDK y lo pone disponible para que ustedes descarguen su propia máquina virtual de Java. Lo mismo para Amazon. Si ustedes usan Java, por ejemplo, para crear lambdas, para crear contenedores, Amazon les va a sugerir que usen su compilación. Entonces, Java como tal, la marca sí pertenece a Oracle y para usarla necesitan un permiso, pero el proyecto del Java Developer Kit es un proyecto de software libre donde distintos fabricantes pueden hacer uso de su compilación. ¿Qué es lo interesante? En el momento que ustedes reciben una máquina virtual de Java, si tiene la tacita y el nombre Java, significa que pasó por un test riguroso. Para que Oracle le dé el derecho a Amazon o a Microsoft de usar la palabra Java, ellos tienen que demostrar que su Java pasa un test sumamente riguroso, que solo el manual tiene como 500 páginas. Entonces, son un montón de test. Se combinan y se evalúa y si pasa todos los test de funcionamiento, es un Java. Implica que ustedes pueden programar sus aplicaciones usando el Java de Oracle y ponerlos en producción usando el Java de Redcat. Incluso al revés, lo programan con Adopt OpenJDK y eventualmente lo suben a Oracle Cloud, en el cual utiliza el Java de Oracle. Entonces, es un ecosistema flexible e intercambiable. Eso a nivel técnico. A nivel de contratos, a veces hay excepciones. Por ejemplo, si usan SAP, SAP LRP usa lo interno Java y les exige que usen la compilación de SAP. Entonces, así es como está, por lo menos, el ecosistema de las máquinas virtuales. Y como les comenté, pueden dejar todas las preguntas que quieran conforme avanzamos durante la presentación. Ahora bien, como les había mencionado, dependiendo el ranking que ustedes vean, Java está en el 1, el 2 o el 3. La conclusión es que Java sigue siendo un lenguaje popular. Por ejemplo, aquí yo tengo una encuesta de IDC, donde en el cual evaluaron a una serie de desarrolladores en 2019 y los lenguajes de programación o plataformas que conocían. Java destaca porque, aunque un montón de gente ya no se dedique a Java, en su momento lo vio en la universidad, lo usó para hacer una aplicación, sabe de su existencia, es la puerta de entrada a múltiples lenguajes de programación. Entonces, sigue siendo un lenguaje de programación popular. Ahora bien, yo les mencioné que se conformaron grupos de usuarios alrededor de la tecnología. Y esto es especialmente notorio en Latinoamérica. Acá, por ejemplo, yo tengo las fechas de nacimiento de los grupos de usuarios Java de Latinoamérica, que son grupos de usuarios de profesionales y estudiantes independientes, donde ustedes pueden colaborar, encontrar gente que trabaja en Java, resolver sus dudas técnicas, e incluso participar en eventos. Entonces, acá, por ejemplo, tengo Yuc de Chile, Java Op, Panamá Yuc, Guateyuc, Java Dominicano, Ecuador, Barranquilla, Nicaragua y El Salvador Yuc. Ahora bien, esto implica que el lenguaje, primero, llegó tarde a Latinoamérica y, segundo, tuvo una tendencia a solidificarse del 2010 al 2020. Noten que antes del 2010, solo existían tres grupos de usuarios en América Latina, Chile, México y Panamá, pero a partir de acá se popularizó. Estos patrones son bastante repetidos, por ejemplo, en Asia. Sé que en Europa y en Estados Unidos era popular desde antes, pero Java se popularizó y tiene una presencia fuerte en América Latina. No lo digo yo, la dice la aparición de los grupos de usuarios. Acá Kevin pregunta, Víctor, ¿has visto algún caso de éxito de blockchain con Java? Por ejemplo, Hyperledger usando Java. La respuesta es sí. Yo tengo conocidos en México que se dedican al área de blockchain y han creado sus propios blockchain en Java, pero probablemente el blockchain con el mayor caso de éxito hecho en Java. es este. El blockchain de Oracle. Oracle utiliza diversos lenguajes de programación, no solo Java, pero sé que ahora con el blockchain, que es uno de los más importantes a nivel mundial, está escrito con partes en Java. Lo mismo con el de IBM. Entonces, la verdad para mí se me ocurre que este es el caso de éxito más grande. De hecho, lo pueden lanzar en Oracle Cloud. Y si quisieras más detalles de cómo se está utilizando, puedes ir directamente ahora con el punto com barra blockchain. Hoy por hoy nosotros estamos viviendo en una era donde los lenguajes de propósito general ya casi no existen. Usamos lenguajes específicos, pero sí tener por seguro que en un backend, en un blockchain, en una institución financiera, seguramente hay algo en Java. Creo que espero haber respondido con eso tu pregunta. Ahora bien, dejemos los grupos de usuarios. A ustedes no les gusta eso. Creen que son solo gente que está perdiendo el tiempo. Hablemos del ecosistema a nivel de código. Lo que yo tengo acá son las estadísticas de Maven Central para el 21 de octubre del año 2020, cuando se preparó la primera versión de esta presentación. En ese día, solo en Maven Central habían 5 millones de paquetes y eso continúa creciendo. 5 millones de veces se han dado a la tarea de colocar bibliotecas de software libre para que la gente las descargue. Necesitan bibliotecas para manejo de base de datos? Java los tiene. Necesitan un driver para base de datos? Java lo tiene. Manipular imágenes? Java lo tiene. Entonces una de las fortalezas que uno tiene como programador Java es que hay bibliotecas para hacer de todo. No tienen que estar reescribiendo constantemente su código. ¿Qué tantas bibliotecas? Hay por lo menos 361 mil bibliotecas y contando. Y de estas hay 5 millones de versiones. Si quieren hacer algo en Java seguramente existan 2 o 3 bibliotecas que hacen lo mismo con diferentes escenarios. Entonces es algo bastante robusto. Yo particularmente trabajo con distintos lenguajes de programación, pero algo que a mí me gusta de Java es que casi todo ya está resuelto para que yo me concentre en el negocio. Los factores técnicos generalmente se cubren con bibliotecas. Hay muchas bibliotecas para hacer muchas cosas, sinceramente, y por lo menos 361 mil bibliotecas. Esa es la fortaleza del ecosistema de Java, sus bibliotecas open source. Ahora bien, si continuamos hablando de casos de éxito, probablemente el caso de éxito más conocido es el de Twitter. Twitter en su momento, específicamente en el año 2011, necesitaba alto desempeño en sus aplicaciones. Ellos originalmente estaban programados en Ruby y encontraron el límite de la plataforma. Entonces era cuando nosotros entrábamos a Twitter y mirábamos un montón de vallenitas. ¿Cuál fue la decisión que Twitter tomó? Twitter reescribió sus brokers de comunicación usando Scala como lenguaje de programación y la máquina virtual de Java como plataforma de ejecución. Y a partir del año 2011, todas las comunicaciones en Twitter, que es uno de los sitios más importantes del mundo, se basan en servicios creados en Scala utilizando la máquina virtual de Java. Por supuesto, no es el único lenguaje de programación y van a existir casos de éxito en lenguajes importantes, como por ejemplo el Ixir en Go, pero Java en este tipo de cosas que es comunicaciones, filtrado de datos, manipulación, es bastante utilizado. Entonces Twitter como tal utiliza Java en su backend. Un segundo caso que a mí me llamó mucho la atención fue el caso de Spotify. A menos de que ustedes vivan en un país raro, Spotify es la aplicación que más consumidores tiene al respecto de música. El cliente de Spotify es creado en distintas tecnologías, pero en el año 2017, uno de los directores de tecnología de Spotify subió a la conferencia anual de Oracle, que es Oracle Code One, a contar cómo Spotify había alcanzado cierta eficiencia con el simple hecho de trasladar muchos de sus servicios de comunicación hacia Java. Entonces, segundo caso de éxito, el de Spotify. Tercer caso de éxito siempre dentro de Spotify, en el año 2015, el sistema de recomendación de Spotify, que ellos tienen distintos modelos de recomendación, necesitan procesar todos nuestros patrones de cómo nosotros escuchamos música y eligieron Apache Storm. Entonces, la infraestructura de la analítica de datos de Spotify, como menciona este artículo, se ejecuta en sistemas como Kafka, Cassandra, Zookeeper y otro montón de sistemas que le dan soporte a 50 millones de usuarios a nivel global y probablemente eso ha crecido. Si les gustan las recomendaciones que reciben de su Spotify, eso se ejecuta en Apache Storm. Les voy a mostrar entonces el sitio de Apache Storm, que es un proyecto de software libre. Y veamos Apache Storm. Este es el proyecto que utiliza Spotify para la programación. Ahora bien, Apache Storm está programado también en Java. es un programa que hace parte de la comunidad de procesamiento y si no me creen, pueden ir al Javadoc. Entonces, Spotify como plataforma de análisis, entre otras cosas, por supuesto no es el único, utiliza Storm para minerar los datos o por lo menos para hacer la ingesta de datos de cada una de las veces que ustedes están dando play en sus aplicaciones. Entonces, a ese tipo de escalas es donde Java se enfrenta y Java brilla. Y aquí entonces tengo una pregunta de Jonas. Jonas pregunta, ¿qué opinas de Rust? ¿Podrá ser mejor que Java? La respuesta ahí sería, depende. Y pareciera que estoy huyendo de la pregunta, pero depende de los siguientes aspectos. Si lo único que te interesa es la eficiencia, probablemente deberías estar programando en Assembler. No vas a lograr nada más rápido que si no lo programas en Assembler. Casi nadie lo hace. El siguiente nivel entonces sería C++. Si lo único que te interesa es eficiencia, quedándote en el nivel de C y C++ con buenos programadores, difícilmente le vas a ganar con algún otro lenguaje de programación. Ahora bien, ¿por qué entonces la gente usa Java si existe C++? Resulta que la velocidad de ejecución solo es uno de los factores que tienes que analizar al momento de que creas software. Si combinamos la disponibilidad de bibliotecas open source, la disponibilidad de recursos humanos y la relativa buena velocidad y desempeño de tu aplicación, Java sigue siendo un buen candidato. ¿Qué creo yo que le falta a Rust? Tener un ecosistema más robusto. A mí me gusta explorar lenguajes de programación porque de hecho yo trabajo como trainer en muchas empresas. Frecuentemente hago entrenamientos de Java, también hago entrenamientos de TypeScript con diversos frameworks. Y algo que yo he notado, por lo menos en Centroamérica, es que no es tan fácil conseguir programadores de ecosistemas que no sean, que no tienen buenos cimientos, todavía no tienen comunidad. Creo que como velocidad pura, probablemente Rust esté a niveles de C y C++ bien usado, pero no es lo único que pesa. En Rust no tenés un Hadoop, no tenés un Spark, no tenés un Storm, que ya hagan todo ese procesamiento con buena eficiencia y que sean fáciles de mantener. Entonces, a nivel de velocidad, respuesta final, sí, bien programado, probablemente sea más rápido. A nivel de practicidad, yo lo sopesaría también con quién va a ser mi recurso humano, qué ha pasado últimamente con el lenguaje y quiénes están disponibles. Ahora, Rust en algún momento espero que despegue, es un muy buen lenguaje de programación. Bueno, dicho eso, uno de los casos más importantes, recientes, es el caso de Nubank. Para los que no estén más familiarizados, Nubank fue la primera startup unicornia de América Latina. En otras palabras, la primera startup que llegó a los mil millones de dólares de inversión. ¿Qué tiene de particular Nubank? Nubank lo que propone es reinventar la banca en el mercado más grande de Latinoamérica, el mercado de Brasil. Y los arquitectos de software de Nubank decidieron que iban a crear el core de Nubank en Clojure. Clojure es un lenguaje de programación para la máquina virtual de Java. No se usa Java como lenguaje de programación, pero sí la máquina virtual. Y tuvieron tanto éxito y ahora dependen tanto de Clojure que compraron a los creadores de Clojure. Entonces, Clojure es el usuario número uno de, perdón, Nubank es el usuario número uno de Clojure. Y es el usuario número uno de la JVM en América Latina, si hablamos de niveles de capitalización. Entonces, ahí dentro de Nubank hay un montón de máquinas virtuales de Java procesando en tiempo real transacciones de tarjetas de crédito. Y así vamos a encontrar un montón de casos. Yo solo traje los que me parecieron útiles e interesantes dentro del ecosistema. Y por último, lo que les mencionaba. Lo que yo tengo acá es una gráfica de las empresas que contribuyeron al lanzamiento de Java 15. Oracle sigue siendo el líder de OpenJDK por razones históricas. Cuando compró Sun Microsystems, heredó ese papel, pero ha tratado de que otras empresas contribuyan. Acá tenemos a Red Hat, a SAP, a ARM, a IBM. Entonces, muchas de estas empresas, algunas que se dedican a negocios muy específicos, como por ejemplo Tencent, que se dedica a hacer videojuegos. O Alibaba, que es el sitio de e-commerce más grande de China, dependen tanto de Java que contribuyen a su desarrollo. Entonces, por ejemplo, Huawei contribuye, Bellsoft IBM, el ecosistema de Java es un ecosistema abierto. Hay polémicas, porque sí existen polémicas con Oracle, pero en general es un ecosistema donde múltiples empresas están contribuyendo para mejorar. Y cada seis meses recibimos el resultado de esas discusiones, código fuente y contribuciones. El problema es que cada seis meses tendríamos que estar actualizando Java. Y hay gente que no sale todavía de Java 7. Si ese es su caso, piénsenlo.